Voy a celebrar esta canción a mis amigos, a todos ustedes, en especial a los estudiantes de la Facultad de Ciencia y la Organización, a mis mejores padres, a todos los familiares, los quiero mucho. ¡Para ser tan divertido! ¡Infrútenlo! ¡Para ser tan divertido! ¡Infrútenlo! y ven, te voy a ser yo que he sufrido y me veía de mí hasta aquí, te voy a hacer el sueño, hasta aquí, te voy a hacer el sueño porque me voy a ser tu vida, porque te voy a ser de tu alma Y el rey de serán ya, no hay que vivir en tu corazón. Si no me seré feliz, todo por suerte es feliz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!